Amigos, hay quienes han aprovechado sus puestos para desvirtuar la justicia y acomodarla hacia sus propios intereses. Han faltado el principio ético y han caído, han caído en la influencia de intereses creados como son los de diversas empresas privadas, como por ejemplo Iberdrola y esta es una de tantas a las cuales han tenido que acudir a Juan Pablo Gómez Fierro para tratar de hacer de la suya. Si no, nada más Iberdrola. En distintas iniciativas del presidente López Obrador estas empresas privadas se han aprovechado y han interpuesto amparos de los cuales Juan Pablo Gómez Fierro, el juez, les ha sido comparsa y ha sido muy comparsa sobre todo de los amparos de la oposición que son presentados en distintas ocasiones pero por las mismas personas. Señoras y señores, el juez por su, el verdadero juez por su casa empieza y es el caso del mismo gobierno de México que le pone el ejemplo a Juan Pablo Gómez Fierro que ahorita vamos a hablar de él, pero primero quiero que veamos un ejemplo de cómo de verdad sí se está trabajando con imparcialidad y es que Petróleos Mexicanos ya reveló los nombres de gerentes subordinados a la empresa Vitol, una de las tantas empresas de las cuales también ha recibido amparos el juez Gómez Fierro y que los ha beneficiado. Ojo, Petróleos Mexicanos dio a conocer la identidad de dos gerentes en Houston que habrían sido sobornados por la empresa Suiza Vitol. Espinosa, estamos hablando, ahí le va, los exfuncionarios que presuntamente recibieron sobornos son Carlos Espinoza Barba y Gonzalo Guzmán Manzanilla quienes ostentaron en su nombre el cargo de gerente general de contrataciones de Pemex Internacional esta empresa de Pemex que trabaja en Estados Unidos y que se encarga de generar ciertos contratos en el extranjero y que estuvieron trabajando hasta el mayo del dos mil veinte. Es decir, en esta administración y que Pemex ya los exhibió, ya los puso en la mesa y obviamente van a recibir sus respectivas sanciones. Ojo, de eso se trata, señoras y señores, de eso se trata actuar de manera imparcial. Ojo, cómo está actuando Gómez Fierro y cómo está actuando Iberdrola. Vamos a escuchar. Yo la primera pregunta que te haría es precisamente sobre este tema. Iberdrola. ¿De qué tamaño es Iberdrola en la política mexicana para que se puedan llevar a cabo este tipo de acciones? Uy, pues mira, nada más te voy a poner un ejemplo. Hay que preguntar dónde fue a trabajar después la Secretaría de Energía de Felipe Calderón, Sergina Kessel. Pues está dentro del Consejo de Administración de Iberdrola. El propio Felipe Calderón trabajó también para una subsidiaria. Entonces, pues por ahí va más bien el asunto y bueno, y en México, vamos, todo el tema que está pasando actualmente en España es porque ellos básicamente privatizaron todo su sector energético, el cual... Y ahorita le pongo más fragmentos de tremendo, tremenda declaración, señoras y señores. Por lo pronto le doy la bienvenida a esto que es México, es noticia. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en un video más. Mi nombre es Víctor Villalpano y antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba, suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video. Y por supuesto, con esto apoyas a las voces independientes. Pues continuamos con la información, señoras y señores. Y antes de continuar con esa declaración, quiero poner algo en contexto. En España, lo que hizo Iberdrola a lo mismo que hizo Vitol, la empresa suiza, en España, a diferencia, es que lo hicieron a gran escala. Sobornaron alrededor de 200 políticos españoles hace unos cuantos años, los cuales crearon la estructura privada que actualmente tiene en la ruina y que tiene los precios gigantes en España. Con este contexto, ahora sí podemos continuar con la declaración de Víctor Aramburu, que es especialista en este tipo de temas de política. Depende mucho del gas. O sea, ese mito de que Iberdrola produce energías limpias principalmente, pues es el marketing que venden principalmente. Pero la realidad es que la mayor parte de la electricidad la producen con plantas de ciclo combinado, que es gas, en el caso de México, importado de Estados Unidos. En el caso de España, pues es gas importado principalmente de Argelia. Y pues ya sabemos cómo está la coyuntura actualmente, de los precios internacionales, de los energéticos, incluyendo el gas natural y al petróleo. Y pues está incrementado sustancialmente los precios de la electricidad, en el caso de España, pues al grado que la gente tiene que desconectar sus refrigeradores por determinadas horas, o sea, en las horas de mayor demanda, o sea, durante la tarde, etcétera, y tomar otro tipo de medidas, que afortunadamente en México no hemos llegado a ese grado, en parte pues porque tenemos más diversificado y tenemos una empresa estatal, y que pues con todo y que han tratado de mantelarla, pues ahí continúa finalmente la CFE regulando los precios. Pero sí, pues porque el Estado retomó el control sobre la política energética, o lo ha tratado de retomar, digo, hay que recordar que se trató de hacer una modificación constitucional a efecto de modificar el porcentaje que pueden producir los privados, que se generaban un 46%, que esto es previo a que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, así más o menos era la estructura, 46% la generaban los privados, 54% la generaba la Comisión Federal de Electricidad. Ese porcentaje ya a estas alturas para 2021 pues bajó, ya la mayor parte de la electricidad la producen privados, y pues es algo que por la coyuntura que puede suceder en el aumento de los precios de los energéticos, pues que en última instancia perjudiquen al consumidor y también a la planta productiva, vamos, porque la electricidad... Y así las cosas, señores y señores, ese modelo lamentablemente no crea que no ha avanzado en nuestro país, digo, esta reforma de la ley eléctrica pudo haberlo frenado, sin embargo, bueno, ya sabemos quiénes no votaron a favor, quiénes hicieron campaña por darle los beneficios a este tipo de empresas y que después se ofendieron porque les estaban diciendo traidores a la patria cuando la mayoría de los mexicanos le estaban diciendo queremos que los voten a favor. Pero bueno, como ellos no son representantes del pueblo, al menos no desde un ejercicio veraz, pues ya sabemos lo que sucedió. Y tiembla Iberdrola por lo que está sucediendo, hay multa tras multa, eso es la diferencia, que aunque sigue el modelo lamentablemente de Enrique Peña Nieto, de la reforma energética del 2013, ya no están haciendo lo que ellos quieren y lo que se les plazca, como si le estuvieran haciendo desde antes del 2018. Actualmente ya se les pone multa, ya se les pone en cintura, ya se les cierran plantas y es que no están cumpliendo con lo que están haciendo, se les están descubriendo fraudes y uno de los tantos es este amparo que les da el juez Gómez Fierro, del cual ya se estuvo hablando hace unos días y que el presidente López Obrador ha mencionado también desde el día de ayer y que estas suspensiones concedidas contra AMLO y contra la 4T, pues específicamente vienen para evitar que Iberdrola pague nueve mil, nueve mil, casi nueve mil, nueve mil cuatrocientos, si no me equivoco, millones de pesos por obviamente sanciones que son bien merecibles, por cosas que no ha hecho hasta el momento Iberdrola o por irregularidades, por entrar en mercados a los cuales no pertenecen, como es la venta sustentándose del autoabasto, que el autoabasto no es ilegal, hay que repetirlo. Y el juez Gómez Fierro está siendo investigado por frenar esta multa millonaria en México. ¿Por qué, señores y señores? Porque según comenta el presidente López Obrador, se está investigando si hay un presunto uso de documentación falsa. Vamos a ver las declaraciones, a escuchar las declaraciones del presidente López Obrador al respecto de esto. Y además, se está haciendo la investigación y nos vamos a ir al fondo, porque les aceptaron documentación extemporánea. estamos haciendo la investigación y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado. Y lo de el maíz transgénico también va a apelar la Secretaría de Medio Ambiente porque quieren por la fuerza y por las influencias y por dinero imponerse. ¿Qué más ha hecho el juez Gómez Fierro? ¿Por qué se le cuestiona tanto el que defienda Iberdrola? Digo, Iberdrola tiene toda la libertad del mundo de ampararse, vivimos en un estado de derecho en el cual lo puede hacer sin ningún problema. Otra cosa es que se ampare con influencias y ahí es donde cambian las cosas. Pues nada más para recordarle que ha hecho Gómez Fierro unos cuantos ejemplos. ¿Qué suspensión es otorgado el juez Juan Pablo Gómez Fierro? La ley eléctrica de AMLO en el pasado mes de marzo del 2021 el juez notificó la concesión de nueve suspensiones definitivas contra la ley eléctrica. El padrón de celulares se acuerda allá en el 21 el juez federal concedió la primera suspensión provisional contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Ojo, la ley de hidrocarburos que esta estuvo una tras otra una tras otra una tras otra en mayo del 21 Gómez Fierro suspendió por tiempo indefinido y con efectos generales la entrada en vigor de la reforma a la ley de hidrocarburos. Y estos son unos cuantos ejemplos señoras y señores nada más de lo que se estuvo haciendo. Recordemos que también el juez revivió ese permiso de Iberdrola en Monterrey. A principios de este año se le quitó a Iberdrola ¿por qué? Porque estuvieron fallando porque no estuvieron cumpliendo porque no estaban abasteciendo y por estar incumpliendo una vez más en términos de lo que a ellos les corresponde como sus permisos y a estar haciendo venta ilegal de energía. Entonces todo esto se pasó a la CFE las empresas que estaban siendo a las que les estaba dando energía a las empresas y a los usuarios Iberdrola ahora pasó a la CFE y Gómez Fierro regresó ese permiso a Iberdrola una vez más. Y así seguimos señoras y señores entre lo que quiere hacer el gobierno poner en regla bien con multas con sanciones merecibles como no se les estuvo haciendo durante muchos años allá en España y por eso pasa lo que pasa y entre lo que el juez Gómez Fierro les está tirando un favorzante. Pero hasta aquí dejamos el video del día de hoy su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios no se olvide que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba cuando se suscribe y también cuando le aprieta la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando esto fue México es la noticia nos vemos en la siguiente.